¿Dónde está? El mundo de virtud a la calle Bienvenidos a la grieta del invocador Mundo, consultar su agenda Treinta segundos para los súbditos El mundo de circodicia es buena Se han generado súbditos Mundo, dirigir compañía internacional Arcana ¡Qué mundo significa eso! Los milaner que se quedan ahí sin hacer nada No me gustan Mundo, comer informes legales Bien, no lo pierdo Sí, sí que lo pierdo No, no hay nada Tantas 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, empezamos ¡Suscríbete! 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 ¡Amercadón! ¡Amercadón! ¡Uff! ¡Amercadón! 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 uff en el mundo apoyar filosofía corporativa en el mundo consultar su agenda o para archivar vale, no quiero desplazar le sientes a salvaje el mundo de vil el mundo de vil un gran ataque el hombre en el mundo de vil ¡Gracias! 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 ¡No es también! Llegará a Mundo sanear cuentas. ¡Verdigo! ¡Ha muerto un diario! ¡Mundo ser rey de amores de oficina! ¡Verdigo! 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 ¡Mundo se me va a mirar! ha muerto mundial no se puede machacar se había asesinado Mundo apoyar filosofía corporativa Mundo nunca va a ser visto este revés ¿Tenemos un ataque en la polla? y es un ataque y es un ataque 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 El mundo me filtrita es buena Mierda 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 ¡Gracias! 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 Eh, llegó bastante claro. Está bien. ¡Ah! ¡Gracias! Vale, pues ahora compro ¿qué? Ha muerto un aliado. Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo. Tengo un poco guay. Tengo un poco guay. Vale, el peor TP de la vida. ¡Gracias! Acabo de hacer un fail TP de estos mortales. De estos mortales. ¡Un topo con un tarjeta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me fedeiza esa tía! ¡Por favor! ¡No me fedeiza esa tía! ¡No! ¡Está muerta! ¡No! ¡Está muerta! ¡No! 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 Que no vayas, es normal Que no vayas, es normal Vamos, vamos, vamos Vida esta carretera ha sido destruida No me lo fedeéis, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me daño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cabrones! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Te-te-te-te-te-te. Kaelin, ¿qué haces esto ahí sola? Kaelin, ¿qué haces esto? 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 Allá voy Kaelin, ¿qué haces esto? Kaelin, ¿qué haces esto? Kaelin, ¿qué haces esto? Kaelin, ¿qué haces esto?